El día de hoy, miércoles 22 de julio del año 2020, asistimos a la mesa de seguridad, como todos los días, en compañía del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Informamos al caso del menor desaparecido. Como ya es del conocimiento público, iniciamos una carpeta de investigación el día 30 de junio por la denuncia presentada por la mamá del menor Dylan Esaú. Esta investigación nos ha arrojado datos relevantes que el día de hoy quisiéramos dar a conocer a la opinión pública. Hicimos un levantamiento de cámaras de videovigilancia que nos permite lograr la identificación de una persona del sexo femenino adulta que tiene una participación directa en los hechos que hoy estamos investigando. Vamos a presentar algunas imágenes que nos permiten de manera cronológica explicar cómo ocurrieron los hechos. Tenemos en primer término una imagen de dos menores de edad quienes participan también en el evento. Se encuentran acompañados de una persona del sexo femenino de complexión robusta quienes vemos que se encuentran esta cámara escasos 20 metros del lugar donde el menor Dylan fue visto por última vez y están caminando con dirección hacia el mercado. Una segunda imagen vemos también en la cámara que hay cerca del mercado. Se observa de nueva cuenta a la femenina de complexión robusta y a los dos niños que se encuentran dialogando con ella. Todo esto ocurrió antes de la desaparición del menor Dylan. Una tercera imagen vemos que la misma persona a la que nos hemos referido transita sobre la acera del mercado donde se encontraba el menor en compañía de su madre. Posteriormente vemos pasar por la acera del mercado Mercosur a la misma persona femenina de complexión robusta en compañía de la niña y un niño de aproximadamente 12 años quienes intervienen en los hechos que se investigan. Una quinta imagen vemos ya al interior del mercado frente a un puesto de marisquería rubí y vemos al menor Dylan que va siguiendo a el menor del sexo masculino que habíamos visto con la mujer a la que nos hemos referido. Posteriormente vemos que llega la niña a la marisquería rubí y se queda un rato en el lugar observando al menor Dylan. En una séptima imagen vemos que la niña menor de edad se acerca al menor Dylan y está muy próximo a abordarlo. En una octava imagen vemos que ya la niña en compañía del menor Dylan camina por uno de los pasillos que da hacia la salida del mercado. En una novena imagen vemos ya a la niña que lleva al menor desaparecido, lo va sujetando del suéter que llevaba puesto y camina con dirección hacia donde las imágenes anteriores mostraban que había transitado la persona del sexo femenino a la que nos hemos referido. Aquí observamos en otra cámara de videovigilancia, en otro negocio de venta de pollos, donde la niña sigue avanzando y lleva sujeto de nueva cuenta al menor Dylan. En la imagen número 11, aquí vemos que la niña regresa y va con dirección al mercado, pero ya no observamos al menor Dylan Esaú. En la última imagen observamos que la niña menor de edad regresa a Mercosur, al mercado, sin la compañía del menor Dylan. Estas imágenes y esta secuencia cronológica que hemos mencionado nos arrojan datos importantes, lo cual nos permite tener hoy la certeza de que la persona del sexo femenino tuvo una intervención directa en la desaparición del menor Dylan Esaú. Por eso, el día de hoy queremos anunciar el ofrecimiento de una recompensa por parte de la Fiscalía General del Estado de 300 mil pesos para que cualquier ciudadano que nos proporcione información que nos permita dar con el paradero de la persona del sexo femenino que hemos observado en las imágenes y podamos dar con el paradero de ella para que rinda su declaración y enfrente la justicia por los hechos en los que se encuentra involucrada. Sabemos, por información que obra en la carpeta de investigación, que se hace llamar Ofelia. Sabemos que también es originaria del municipio de Ixtapa. De igual manera, también la Fiscalía General del Estado hace un ofrecimiento de 300 mil pesos a cualquier ciudadano o ciudadana del Estado de Chiapas que nos dé información para dar con el paradero del menor Dylan Esaú. El pueblo de Chiapas ha demostrado una gran participación para mantener la seguridad del Estado de Chiapas. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que ayude a encontrar sano y salvo al menor Dylan Esaú. Hacemos también una invitación de que cualquier persona que tenga información con relación a este lamentable hecho que estamos investigando lo haga con la certeza de que habremos de cuidar la secrecía de su identidad. Estoy seguro que el pueblo de Chiapas va a colaborar, va a participar para dar con el paradero del menor Dylan Esaú. ¡Gracias!